Está muy rico, de las situaciones que se dan con estos delitos informáticos, de las responsabilidades que nos caben de pronto si nosotros nos hacemos cómplices de dar a conocer una imagen prohibida. Hubo una situación muy conocida que fue el caso de Pamela Díaz con unas imágenes que ella filtró, una cuestión que después le costó por supuesto ir a tribunales, abogado. Al punto que, bueno, lo conocí muy de cerca porque yo fui abogado de las partes. La señora, en ese caso la señora Díaz, fue querellada y ella fue llevada a juicio, fue formalizada por este delito, al punto que ella aceptó, la señora Díaz, finalmente aceptó una suspensión condicional del procedimiento. Ella no quiso ir a juicio, prefirió someterse a una serie de condiciones que la fiscal le impuso, cumplió las condiciones y se archivó la causa. Pero efectivamente fue llevada a tribunales porque además que la conducta que desplegó fue francamente horrorosa. Y ahí el delito es de aquel que muestra la imagen. Porque ella, recordemos que ella tomó esta fotografía a la cual accede por una vía secreta, nunca reveló que le había entregado la fotografía, hasta el de hoy no se sabe. Entonces ella toma cita a la prensa, supuestamente para mostrar su nuevo look. Pero en verdad la cita, y cuando la prensa llega, la prensa de espectáculo llega al punto de encuentro, ella extrae las fotografías desde su cartel y le dice, mira lo que les tengo. Y muestra las imágenes copulando y completamente desnuda de otra mujer. Ya, pero por ejemplo, yo comparto con usted, Donaldo, cuando decía, perdón, que la pedida hace un muy buen trabajo. Pero otro caso que también se hizo muy conocido fue el de María José Quintanilla. No sé si se acuerdan que también se empezó a viralizar una fotografía desnuda, supuestamente de ella, pero finalmente era una actriz porno. Ahí también cómo se hace y cómo se llega al culpable, porque está el que primero parte con esta cadena, están todos los que viralizan. Porque yo recuerdo que... Perdón, pero ahí eres culpable de que ese no es la persona. No, no, pero igual, pero tratan de la cadena, por lo menos en las redes sociales. Es decir, es María José Quintanilla quien fue a la PDI, porque también se sintió pasada a llevar... Porque vuelvo a repetir, hay mucha gente que lo hace como por un tema de diversión, pero no sabe que detrás de cada persona que aparece en televisión o es pública, tiene familia también. Claro. El problema que tenemos ahí es que nosotros tenemos una ley de delitos informáticos que es así, chiquitita. Ya. Muy pequeñita, porque se hizo hace muchos años atrás, cuando la informática no era lo que es ahora. Entonces no ocurre este tipo de figura. Por ejemplo, una persona se siente aludida por una publicación en una red social. No es un delito informático. Injuria, ¿cómo me querido por injuria si no existe injuria contra persona indeterminada? Es que me aludió. ¿Qué es el limbo? Eso es cuando la tecnología supera al derecho. Es un caso típico. Es difícil eso. Por eso es que tenés mucho cuidado también con las grabaciones que uno hace, ¿no? Hay que estar ahí... Si tú te filmas... Si tú te filmas y tú subes el video, no tienes ninguna alternativa. Si tú subes el video a las redes sociales y por tu propio error lo subes y te expones, hay una exposición imprudente al riesgo y tú naturalmente no tienes figura contra quien creyera. Tienes que aceptarlo. Asumirlo. Y si estás involucrando a un tercero, que es la persona que eventualmente está contigo ahí también, y él no ha consentido eso. Y esto es válido incluso para las conversaciones telefónicas. Uno no los puede hacer públicos. Pero claro, está la ley de telecomunicaciones que las hace absolutamente privadas. Al punto que la única persona que puede hacerlo en Chile o es un juez de garantía que autoriza la interceptación de una comunicación telefónica o eventualmente la Agencia Nacional de Inteligencia. O sea, yo no puedo hacerle un pantallazo a una conversación de WhatsApp y publicarlo, por ejemplo. Porque sin la autorización expresa el texto del otro, evidentemente que no. Claro. Pero quiero volver a lo de Ranco. Porque, por ejemplo, ya. A lo del Lago Ranco. A lo del Lago Ranco. Y estábamos hablando hace un ratito. Acá tenemos un video que es una prueba. Pero sabemos que en tribunales hay que ser, entre abogados, el más pillo de buscar las distintas pruebas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el suso dicho, que fue a sacar supuestamente a estas mujeres del jardín, dice, pero yo también me sentí oscuriado porque luego de estas imágenes aparecieron memes. ¿Puede dar vuelta una prueba a su favor o no? O incluso anterior, ¿hay una comisión real de un delito? Lo que pasa en este lugar, este caballero, este colega, hoy día hizo algunas declaraciones, o sea, algún medio de prensa reproduzca algo que él habría dicho. Él habría dicho, estoy siendo funado por todo Chile y voy a poner la otra mejilla. Él no niega los hechos. El delito que se comete a mi juicio es, cuando él se dirige vehementemente contra esta persona, quiero pensar, quiero pensar que él piensa que está actuando en derecho, no tengo por qué presumirle malintención. Lo que yo le condeno, o lo que yo le resento, es la forma grosera, vehemente, prepotente, porque una persona que no estaba haciendo otra cosa que hacer un derecho, que hacer una playa en un bien de cenar de uso público. Eso es lo que yo condeno en él, no otra cosa. Entonces, él se dirige y le dice, hay un momento que me preocupa, lo cual dice, porque yo voy a volver y entonces las voy a sacar de una forma no tan pacífica. ¿A qué se está refiriendo con eso? Ahí como que hay una amenaza. Hay una amenaza. Eso es una amenaza velada. Ahora, la amenaza, para que sea delito, tiene que ser grave, seria y verosímil. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, voy a venir y te voy a sacar a balazo porque tengo una pistola ahí adentro. Ah, perfecto. Ahí estamos en presencia de una amenaza grave, seria y verosímil, porque probablemente puede tener una pistola, porque probablemente puede estar dispuesto a usarla y probablemente esté expuesta al riesgo. En ese caso de delito, la amenaza tiene que ser grave, seria y verosímil. O sea, por ejemplo, si hubiera dicho, yo te voy a contratar un sicario para que te mande... Tiene que ser algo, ¿sabes? Claro, voy a matarte. Claro, voy a matarte y te voy a violarte. Pero yo lo entiendo, pero no se entendió mi pregunta y que él, como decía que era abogado... Pero por eso, y que él es muy respetado y que sabe todo, él, insisto, no puede dar la vuelta a este video y decir que producto de este video se denostó su imagen con los memes. El problema es el siguiente. Hoy día, por los dichos y los actos de la autoridad, tanto el alcalde como la marina, como la hermana de Chile, hasta que los comisionan en el lugar. Y Carabineros de Chile que estuvo custodiando la presencia ciudadana en esa playa, quedó absolutamente claro que ese video fue filmado en un bien nacional de su público en una playa.